Esto va a pasar y vamos a tener confianza, confianza en Dios, confianza en su cuidado, en su amor, en su provisión para nosotros. Qué bello recuerdo y qué manera tan llena de energía para ayudarnos a todos nosotros allí en casa con los retos que tenemos a recordar. Esto lo vamos a dejar atrás y vamos a enfrentarlo con confianza, sin temor, porque el Señor está aquí con nosotros. Bellísima es la palabra cuando nos dice a nosotros en el Salmo 23. Tú aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Quién podría decir que cuando tus enemigos traman los peores planes contra ti, cuando la vida se vuelve gris y amarga, porque hay situaciones y hay traiciones y hay desilusiones que tocan a la puerta. Cuando vemos el ambiente más árido y más difícil, cuando los peligros acechan, los temores nos visitan en la noche, cuando la opresión espiritual a veces se hace más fuerte al punto de que puedes percibir el aliento del enemigo aquí cerca tuyo. En esos momentos donde parece que Dios no está, donde parece que el cuidado de Dios se fue, donde parece que Dios se fue de vacaciones, el salmista se atreve a decirnos de parte de Dios, en una conversación que tiene él con Dios, tú Señor preparas mesa para mí delante de mis enemigos. Y nos recuerda a nosotros esas estaciones por las que pasa el pastor con sus ovejas en la antigüedad. Estoy reflexionando sobre el Salmo 23. Y hemos hablado de esos momentos en que el pastor dirige a las ovejas después de estar en su rancho pastando, las dirige hacia otro lugar, hacia lugares más altos, pero para llegar a esos lugares más altos los conduce por lugares difíciles, sin embargo la cercanía de él, la presencia de él, es la promesa que nos da y que nos asegura llegar a donde él quiere guiarnos. Porque no hay estación en tu vida que sea para siempre, no hay reto que se quede allí, aún en medio de los retos más difíciles, él quiere hacerse palpable, real para ti, y él quiere revelar su nombre a tu vida y a mi vida, para que pasemos por esos lugares difíciles, sin tropezar, sin caer, para que seamos confortados, consolados, formados por esa presencia del Señor. Como lo dice el verso anterior, cuando tenemos que caminar por esos pasajes difíciles y no vemos hacia dónde vamos, la única confianza que tenemos es que tú estarás conmigo Señor. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Pero una vez que el pastor los ha llevado a esas ovejas hacia lugares más altos, porque el verano viene, en donde no habrá pastos verdes en el valle, entonces los dirige hacia una meseta, una meseta en lo alto, un lugar que es amplio para pastar durante el verano, un lugar que el pastor ha visitado ya, un lugar que el pastor ha revisado con anterioridad para que se den las condiciones necesarias y entonces en la antigüedad el pastor iría a una meseta de esas en donde las ovejas pueden caminar tranquilas y no hay desfiladeros ni lugares peligrosos y claro habrá revisado que no haya lobos rapaces, que no haya coyotes, que no haya quizás algunos animales que son depredadores naturales en contra de sus ovejas y tendrá que revisar fuentes que tal vez se llenaron de basura en el invierno pasado o en el otoño pasado, tendrá que limpiarlos para que tengan aguas frescas, llevará sal con él porque la sal es precisamente un ingrediente importante en la salud de las ovejas, se asegurará de que no haya ciertas hierbas que son venenosas para las ovejas, en otras palabras aquella meseta es un lugar que el pastor visitó ya, que el pastor preparó, que el pastor se aseguró de quitar de en medio aquellas cosas que pudieran haberle hecho daño a sus ovejas, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, qué seguridad para nosotros los que confiamos en el consejo de la palabra de Dios cuando leemos una canción tan íntima, tan poderosa, tan apasionada como esta de saber que donde sea que estemos hoy Dios nos va a conducir a un mejor lugar, pero ese lugar es una estación nueva en nuestras vidas, en donde está el cuidado de él, donde él se ha asegurado caminar primero para llevarnos a ese lugar en paz. Dios tiene una provisión para ti, Dios tiene un lugar que él ha revisado, Dios tiene una provisión de fe, de amor, de misericordia para que tú puedas caminar hacia ese lugar y estar tranquilo. Yo tengo una certeza clara en mi corazón de que aún en estos momentos que son difíciles para todos nosotros, de incertidumbre, de temor, Dios nos ha traído, nos está llamando para asegurarnos, yo tengo preparado un lugar para ti, yo tengo preparada una provisión para ti. Y en ese sentido, así como en la antigüedad un pastor podía ir a una meseta y tratar de revisar que las condiciones fuesen las mejores para las ovejas, Jesús, que es el pastor de nuestras almas, caminó delante de nosotros en su vida para ganar victorias que hoy pueden ser nuestras. Él se enfrentó al temor, al miedo, al peligro, a la tentación, preparando camino. La Escritura nos dice a nosotros que todo aquello que nosotros pudiéramos necesitar para vivir una vida agradable a Dios, Jesús lo ganó a través de su vida. En su palabra nos dice el Señor, tengan confianza porque yo he preparado un lugar para ustedes. Yo creo con todo el corazón que Jesús se refería a la eternidad, por supuesto, pero también se refería a una clase de vida que Él vivió en lugar de todos nosotros. Una vida que Él vivió como un hombre, que es la vida que Adán tuvo que haber vivido, pero falló. Que la raza humana no ha podido vivir, pero Jesús, que es el hombre perfecto, la vivió para cada uno de nosotros. Y tengo ejemplos rápidos que recordarles a todos ustedes. Miren, yo creo que Jesús preparó una mesa, un lugar para nosotros a través de cómo vivió la tentación, por ejemplo. Acuérdense ustedes cómo el enemigo lo lleva al desierto y lo tienta de varias maneras a dudar la palabra de Dios. Se acerca a decirle Dios te dijo con que Dios te dijo. Si eres hijo de Dios realmente, di, haz, convierte piedras en pan, tírate desde el pináculo del templo, haz estas cosas. Y para cada una de esas tentaciones Jesús tuvo la victoria diciendo, escrito está. Porque cuando ustedes y yo vivamos una vida o queramos vivir una vida asemejándonos a Jesucristo, siguiéndolo a Él, la victoria para nosotros va a venir a través de tomar la palabra de Dios, porque muchas veces será lo único que nos va a sostener en una situación difícil. Jesús ganó cada una de esas tentaciones. Jesús venció y le tapó la boca al enemigo para que usted y yo podamos vencer la tentación. Es que en el desierto Dios se ha lucido en el lugar más reseco, en un lugar donde no hay recursos. Jesús venció y Dios en el pasado venció por su pueblo, proveyó para su pueblo. Fue en el desierto donde Dios abrió agua de la roca para Israel. Fue en el desierto donde Dios mandó maná para darles de comer diariamente. Fue en el desierto donde les dijo no se gastaron sus zapatos durante 40 años, porque yo mismo los cuidé a ustedes en lugares que hubiesen sido mortales para ustedes. Ese es el Dios al que estamos adorando. Tengo presente en el corazón a muchos de nosotros que estamos con retos grandes, que estamos diciendo cómo va a ser el futuro para nosotros. Tengo en mente y en el corazón a muchos de ustedes que han perdido sus trabajos y que están diciendo cómo le voy a hacer frente a las deudas y a los pagos que tenemos. Hay un pastor que fue adelante, que conoce a quien nada ha tomado por sorpresa y que tiene provisión en tu desierto. Él prepara mesa para ti en tu desierto. Fue en el desierto en donde Elías fue entrenado junto a un arroyo por varios meses, dependiendo de cuervos que venían en la mañana y en la noche. Fue en un desierto donde escuchó la voz de Dios que le dijo se acabó el agua en el arroyo, ahora vete a una viuda y yo le he dado órdenes, ella va a vivir un milagro, ella va a comer de una vasija que no va a dejar de darle pan, harina y aceite y lo mismo haré contigo cuando obedezcas vivos. Hay una palabra que te va a sostener en este tiempo, hay una palabra de parte de Dios, es su palabra eterna que va a guardarte y te va a llevar a esa meseta en donde vas a ver la gloria de Dios, la mano de Dios, la provisión de Dios en una manera extraordinaria. Dios en Cristo Jesús preparó una mesa para nosotros. La noche de su entrega, la noche de la traición en Getsemaní, Jesús venció al enemigo que le decía renuncia, renuncia, renuncia. Esto es muy fuerte, esto no es justo, no sé qué tanta cosa podría venir a tocar al corazón de Jesús pero golpeando con su rostro el suelo sostenido sobre una piedra dijo Señor no mi voluntad sino la tuya. Señor que esta copa si tengo que tomarla porque es tu voluntad que se haga primero tu voluntad. Y allí venció el temor, venció la muerte misma, venció la angustia, venció esos ataques de ansiedad, venció esa soledad que muchos de nosotros hemos experimentado y estamos experimentando. Jesús ya preparó un camino para cada uno de nosotros, lo preparó con gracia. Es increíble darse cuenta que tanto en el desierto como en el jardín de Getsemaní cuando la tentación terminó, ángeles vinieron a proveerle comida. Así como cuando terminó la tentación en Getsemaní y Jesús decidió hacer la voluntad de Dios, ángeles vinieron a confortarle. Yo creo en esa provisión de Dios, yo creo en esa meseta a la cual Dios nos quiere guiar y en donde su provisión de manera extraordinaria como nunca la hemos visto, la vamos a ver en este tiempo. Jesús dice por eso en el libro de San Juan, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuese así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén donde yo estoy. Yo entiendo que Jesús nos está hablando de una provisión para nosotros. Creo que es una provisión eterna, sí, pero también creo que es una provisión que Él ganó a través de su vida aquí en la tierra. Él ganó victoria, Él ganó, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el temor, triunfó sobre la enfermedad y la Escritura nos dice a nosotros que cada una de las cosas que Él ganó es para nosotros. Y te leo un versículo más que está en Efesios, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Les leo al apóstol San Pedro también que dice en su carta, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de la gente los destruirán. Pero Dios nos dice a nosotros en Cristo, escúchame, en Cristo, con su vida, con su ejemplo, con su amor, con su obediencia, Él proveyó un lugar para nosotros y ganó toda bendición espiritual. Hoy creo a favor de cada uno, de aquellos que hoy están batallando con sus hijos, de aquellos que están batallando con su salud, de aquellos que están batallando por falta de trabajo, de aquellos que están llenos de ansiedad por el futuro. Yo te digo con respeto, pero con mucha fe. Dios ha preparado ya una mesa delante de ti, ante estos retos, delante de tus retos. Dios tiene más que de sobra preparado. Dios tiene paz para ti. Y yo oro que la paz de Dios, que no depende de las circunstancias del mundo, te llene hoy. Que el cuidado de Dios se manifieste a tu vida como nunca lo has visto. Conexiones que no imaginas que eran posibles. Dios hará posibles. Tu fama se pasará de una boca a la otra, porque tu reputación en el trabajo hará que otras personas quieran buscarte a ti cuando te soltaron de una compañía. El cuidado de Dios para tus hijos, el cuidado de Dios para tu esposa, la manifestación de ese nombre que es sobre todo nombre, porque Cristo Jesús ya preparó una herencia de promesas que son para ti. Sí y amén. Y te quiero invitar a que las abraces. Yo quiero invitarte a que enfrentes estos días con fe, no con temor, con confianza y alabanza, en vez de estar preocupado y lleno de ansiedad, con firmeza en que el Dios que lo hizo en el pasado por Israel, el Dios que lo hizo por Jesús cuando más lo necesitaba, enviará ayuda cuando tú lo necesites más, porque Él prepara mesa para nosotros. Y claro, yo sé también que cuando Jesús hablaba de que Él irá y preparará el lugar para nosotros y vendrá a llevarnos, hablo de esa esperanza que tenemos todos los cristianos. Hay una eternidad que Él aseguró para cada uno de los que crean en Él. Y yo te ruego y te invito, si no conoces a Jesús, es Jesús en donde está la llave a esa eternidad que comienza aquí, viendo y experimentando un Dios que opera a favor de aquellos que creen en Él, pero también una eternidad que se asegura que tu alma llegue al regazo del Padre. Hace poquitos días tuvimos la noticia de que uno de nuestros voluntarios de toda la vida, muchos años cayó enfermo en el hospital y después de varios meses de sufrir, partió con el Señor. Y pienso en Él, pienso en su familia y oro por paz para con ellos, oro por paz para aquellos que han perdido un ser querido en medio de esta pandemia, pero tengo una confianza. Jesús me dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes y hay suficiente lugar en la casa de mi Padre y cuando esté listo, volveré para llevarlos. Yo sé que mis hermanos que han partido ya están en ese lugar porque fue la promesa de Jesús. Están en un lugar de paz, están en el regazo de nuestro Padre Celestial. Y aunque no celebramos la muerte de nadie, sabemos que cada uno de ellos se ha graduado y ha entrado con gloria a ese descanso eterno que al final es la morada para cada uno de nosotros. Pero para los que estamos aquí, la pregunta es, ¿estás siendo guiado por la mano de tu pastor, el buen pastor de tu alma? Si Jesucristo no es el pastor de tu alma, yo quiero darte la oportunidad de que le abras tu corazón a Él y hagas las paces con Dios hoy. Es sencillo, tú dirás, ¿será que me está hablando a mí? Si tu corazón no está en paz con Dios, este es el momento. Hay algunos que me han preguntado, ¿será esto un juicio de Dios? Y yo tengo que adelantarme a decir con confianza, puede ser que sí, puede ser que no. Yo no soy Dios para responder eso, pero sí te voy a decir una cosa. Yo creo que es un acto de misericordia de Dios que en medio de una pandemia las puertas de la gracia de Dios no se han cerrado y Dios está llamando a más personas que nunca. El punto es que el virus del pecado, el virus del pecado se lo entregues a Dios porque Él es el único que puede sanar, el único que puede liberarnos de ese virus espiritual es Jesucristo. Y tú sabes que no tienes a Jesucristo cuando no tienes paz. Y por eso yo te quiero invitar a que lo hagas. Y mira, tú dirás, Pastor, yo la verdad que yo no estoy listo para eso, yo aquí, yo allá. Yo creo que el hijo pródigo en la historia de Jesús, una clásica historia de Jesús, se llevó la sorpresa porque cuando Él despilfarró todo lo que el Padre le había dado en pecado y en perdición, en algún momento cuando estaba anhelando comer comida de cerdos, reflexionó y dijo en la casa de mi Padre, ¿qué hago yo aquí en la casa de mi Padre? Hay banquetes y hay provisión y aunque yo soy indigno, se lo voy a decir, no me trates como a un hijo, pero recíbeme en tu casa. Estoy mejor como siervo y esclavo en la casa de mi Padre que como hijo perdido en una casa de pecado. Y entonces se regresa al Padre y para su sorpresa hay un beso que le espera, hay unos brazos abiertos, hay alguien que le tapa la boca y le dice, calla, tú no entiendes lo que es la gracia de Dios. Hay una fiesta, un banquete porque el Señor prepara mesa aun cuando tus enemigos han hecho desastres en tu vida cuando te vuelves a Él. Y este domingo Dios te llama a que te vuelvas como un hijo pródigo a Él. Y donde tú estés, si has estado lejos o si durante este tiempo te habías alejado de Él y te habías distraído, te invito a que le digas Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Yo creo en ti, creo que eres quien tú dices que eres. Señor, sálvame de mí mismo, Señor. Lávame de mis pecados. Dame tu vida, esa vida eterna que ganaste para mí y enséñame a vivir como tú viviste en la tierra, en obediencia a Dios Padre, en servicio a Él, en amor, en perdón, en misericordia. Señor, recíbeme ahora, cámbiame el corazón, dame una nueva vida. Si estás haciendo esa oración, Jesucristo entró a tu corazón hoy mismo. Jesucristo te ha dado su Espíritu Santo. Las promesas de Dios son para ti hoy y el Espíritu del Señor te va a guiar a una manera nueva de vivir. Hay una fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, cuando un hijo vuelve a casa. Yo creo que eso está pasando en este momento. Me encantaba escuchar a alguien decirnos en el teléfono, Dios está tocando a mi familia en este tiempo, mi hijo está buscando a Dios, mi esposo está buscando a Dios. Yo creo que hay milagros que no sospechamos en una meseta de la gracia de Dios a donde el pastor nos va a conducir en medio de esta pandemia, porque Él prepara mesa para ti y para mí. Hace muchos años, muchos años, estaba yo visitando un país de Latinoamérica y tuve que llevar a un amigo mío que me había acompañado a un congreso de música al aeropuerto muy temprano en la mañana. Mi vuelo saldría dos, tres días después, pero él tenía que salir en ese momento y siendo un amigo mío que tenía problemas en su vista y a quien su madre me había encargado diciéndome, le permito que vaya, pero por favor, ten cuidado de él. Me sentí responsable y pedí un taxi en la casa donde estábamos, que era casi a una hora del aeropuerto y a las cuatro de la mañana nos recogieron y nos llevaron para allá. Tuvimos mala suerte, nos topamos con policías federales corruptos que interceptaron el taxi donde nosotros estábamos, nos golpearon, nos quitaron el dinero, los relojes, en fin, y después de un rato de indecisión nos montaron en su auto, despidieron al taxista y nos llevaron a dar vueltas sin sentido por la ciudad. Pensamos, mi amigo y yo, lo peor y rompimos a orar en ese momento y para nuestra sorpresa, conforme orábamos, yo creo que la presencia de Dios volvió locos a estos señores. No sé lo que pasa, pero de pronto se detienen y oigo que están susurrándose al oído qué hacemos con estos ticos costarricenses y decidieron soltarnos, nos tiraron de una patada a la calle es la patada más bendita que yo haya recibido en mi vida y caminamos hasta que encontramos a un taxista que entraba borracho a su casa y nos dijo lo peligroso que era el lugar donde estábamos y bueno, le tuvimos que contar lo que pasaba, nos regaló una moneda, caminamos hacia el metro y nos dirigimos hacia el aeropuerto en donde logramos llamar a varias personas para avisarles que estábamos bien. No sabíamos que el taxista había llamado a nuestros amigos que nos hospedaban y ellos habían llamado a su vez a otros amigos que habían hecho una cadena de oración por nuestras vidas y bendigo a esas personas. Pocas horas después pude poner a mi amigo en un avión para que se fuera y entonces unos amigos conocidos de la ciudad que contestaron las llamadas o a quienes alguien les contó que yo estaba en esa situación se vinieron al aeropuerto a buscarme. Yo no sé ni qué sentí cuando vi a estas personas. Ellos trabajaban para nuestro amigo el pastor Marco Barrientos en la oficina que él tenía en esa ciudad y bueno, verlo fue como ver a un familiar mío. Me abrazaron, lloraron conmigo, se alegraron conmigo y ese día me llevaron a su casa y me atendieron todo ese día. Cuando yo me vi en la casa de ellos después de estar dos horas en una de las situaciones más aterradoras en mi vida que yo haya pasado y vi la mesa y el cuidado y el amor de ellos durante ese día sentí que el Señor mismo había servido una mesa para mí en un momento de dificultad y yo le quiero dar gracias a Dios porque en tu momento de más dificultad Él se manifiesta con mayor gracia y mayor poder. Él no te va a dejar solo, Él no te va a soltar. Él ya tiene preparadas personas, contactos, lugares, provisiones, oportunidades para ti porque Él es un buen pastor y donde tú estés te bendigo y te llamo de parte de Dios a venir a este lugar de confianza hoy porque Él es el buen pastor y Él prepara mesa para ti. Yo oro, Señor, por mis hermanos, mis amigos en Latinoamérica, en Venezuela, en Bolivia, en Perú. Oro por mis hermanos y amigos en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua. Oro por hermanos en Puerto Rico, en Dominicana, por mis amados hermanos en Cuba. Oro, Señor, por personas en México, en Guatemala. Oro por mis hermanos y amigos en España y en otras partes de Europa. Oro por mis hermanos en Houston, en Texas, en varias partes de este país. Señor, que en la hora de mayor zozobra y de incertidumbre ese nombre que es sobre todo nombre se manifieste poderoso, vigoroso como es. Hoy clamo a tu nombre, Señor. Abre puertas donde no las vemos. Derriba muros que nos han asustado. Acaba con gigantes como lo hiciste con David, Señor. Haz brotar aguas en lugares secos. Haz de sender pan para tu pueblo en un desierto, Señor. Llena de paz y de confianza a aquellos que hoy están esperando en ti, Señor. Yo creo por mesas que se van a llenar de milagros. Yo creo por cuerpos que van a ser tocados y sanos en el nombre de Jesús. Yo creo por matrimonios que van a ser restaurados, por hijos que van a volver a casa. Yo creo por comunidades cristianas. Lo creo hoy que después de haber pasado tiempos antes de este momento de luchas y dificultades y rivalidades se sanan, se buscan, se levantan, pelean juntos otra vez. Yo creo por el poder de Dios operando a favor de aquellos que creen en ti porque, Señor, a ti no te tomó por sorpresa pero este lugar no es para quedarnos. Nos llevas a un nuevo lugar, Señor. Un lugar donde se nos abren los ojos y nos damos cuenta. Más son los que están peleando por nosotros que los que están peleando contra nosotros. En todas estas cosas somos más que vencedores. No hay tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro o espada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar hoy y siempre. tu resurrección venció la muerte tu mano del abismo me salvó y hoy por ti soy más que vencedor quitaste al sepulcro su victoria ya no hay más vergüenza ni temor y hoy por ti soy más que vencedor hoy por ti soy más que vencedor ya no soy esclavo del pasado cantaré soy más que vencedor Espero que hayas disfrutado del contenido de este video y si quieres recibir más de esto por favor suscríbete en nuestro canal